Y saludos ya en buenas horas a Oliver Armas, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arucas y concejal de promoción económica y turismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bien, bien. Un poco pachucho, medio con media gripita. Estoy en casa, pero bien, bien, bien. Intentando estar al 100% dentro de lo que cabe. Te agradezco doblemente entonces el que hayas o el que intervengas en el programa porque entiendo que cuando uno está así se encuentra bastante incómodo. Pero fíjate lo que son las cosas. Yo creo que nos está pasando a todos que hasta incluso los sanitarios están recomendando que utilicemos otra de las mascarillas porque esta mezcla de gripe, la calima que nos llega, el COVID, etcétera, etcétera, está siendo bastante mella en todos los ciudadanos. Sí, la verdad que sí. La verdad que llevamos, por ejemplo, en el Ayuntamiento bastantes datos concejales como cargos políticos y también mucho personal laboral y funcionarios con bastante pescance en este sentido. Pero bueno, también es verdad que este año ha venido como un poquito más fuerte, mezclado y viro de estómago, media gripe A y tal. Y nos ha dejado un poquito tocaditos. Pero bueno, esto se quita rápido y a cargar pilas, que es lo que toca. Exactamente. Porque claro, bueno, dicen por aquí, en el chat de Lesslie, dice mi amiga que ha ido de Alemania a Gran Canaria, acaba de coger la gripe A allí en Canaria. O sea que vamos, que... Bueno, pues oye, dile que lo sentimos mucho, que no era nuestra intención que cogiera nada en Gran Canaria, pero bueno, son cosas que pasan que lo podía haber cogido en cualquier otro lado. Está claro. En cualquier otro sitio o a lo mejor ya venía picada desde allá. También. Bueno, Oliver, repaso de lo que ha sido de aquí para atrás, Arucas y la Magia de la Navidad, porque hemos visto gran cantidad de iniciativas, hemos visto que no han parado durante todo este tiempo. Y ahora hablaremos de lo que está por venir. Pero ¿cómo ha sido estas primeras semanas de un programa de fiestas que siempre viene cargado en el municipio de Arucas? Pues mira, la verdad que es muy bien, muy satisfactorio. Nosotros desde el Ayuntamiento lo que intentamos es, y en este caso la Consejalía de Festejo, que dirige Mertia José de Valencia, tener un programa amplio para toda la ciudadanía, para los más pequeños, también para los mayores. Pero lo más importante de todo, José Luis, es que la ciudadanía participe. Y eso es lo que está ocurriendo. La verdad que llevamos unos años con una participación bastante importante de Navidad. El año pasado fue, yo creo que fue un punto de inflexión. Y este año, pues imagínate, está funcionando muy bien. Hay novedades con respecto a años anteriores. Pero, por ejemplo, las primeras semanas han ido fantástico. Comenzamos con una actividad deportiva como fue la Bestia Race, que no tiene nada que ver con la Navidad, pero que está dentro del programa. Y a partir de ahí todo ha sido fantástico porque la participación ha sido bestial. Todos estos días, con actividades para los más pequeños, hubo una actividad que se tuvo que suspender en las escuelas artísticas, de las que yo soy presidente, debido a la lluvia del fin de semana pasado. Todo lo demás ha ido bastante bien. Y anoche, por ejemplo, tuvimos lo de los drones. Yo creo que las imágenes muestran lo espectacular que fue. Que todavía la gente en los chats, en las redes, sigue hablando de lo bonito que fue porque se mezclaba el entorno del casco histórico con la iglesia. Y esas figuras realizadas por drones en el cielo, con una luna llena detrás, espectacular. Por lo tanto, se mezcló todo para que saliera muy bien. Y te digo, al final lo importante es la participación. Y, como no, la participación anoche. Bueno, como hoy yo también estoy un poquito tocado, Oliver. Estamos aquí todos, que no escapamos. Pero bueno, como decía, ha sido un programa, ¿no? Y ha sido unas semanas intensas. Hablamos en su momento con María José Valencia también, que nos contaba cómo iba a ser la fiesta. Antes hablábamos con Michael Ramírez, ¿no? De Inolvidable FM, que estará en el 30 también, con la suerte de mi vida, con el canto del loco. Pero ayer, perdón, el lunes, el martes 26, hablamos con José Gilberto Moreno de Sal Si Puedes. Porque también, si no me equivoco, hoy 28 ponen en marcha algo muy bonito, algo diferente, que son esos sueños de Navidad. Exacto. Es una actividad en un entorno espectacular. Al final siempre intentamos que se diversifique las acciones en el casco de Aruca. Y en este sentido, lo que se ha preparado son diferentes estaciones dentro del Jardín Gurié, que es el jardín donde se celebran las bodas cuando son al aire libre. Ese jardín donde también hemos celebrado, por ejemplo, el concierto de Pablo Carbonell o Dani Martín para 50 personas. Es un entorno bastante, que está pegado al museo, bastante idóneo para este tipo de actividades, donde hay una pequeña carpa, donde va a haber diferentes estaciones metidas en casetas de madera, con diferentes entornos, en donde al final lo que busca, por ejemplo, y lo explicaba José Gilberto Moreno y el alcalde el otro día de la presentación, era el poder disfrutar por parte de la ciudadanía de diferentes entornos y culturas navideñas. Yo creo que eso al final es lo que también buscamos desde hace mucho, desde los últimos cuatro o cinco años. No solo existe la Navidad como nosotros la celebramos, sino diferentes culturas. La celebramos de una manera mágica y en este sentido los sueños de Navidad que organiza y protagoniza Sal Si Puedes, yo creo que va a ser también uno de los momentos culmen de esta Navidad. Comienza esta tarde a partir de las seis y media, creo, siete de la tarde, y también va a ser bastante espectacular. Bueno, a mí lo que me ha sorprendido sobre todo también es que el fin de año ya no es fin de año a partir de las doce y media con concierto verbena. El fin de año empieza a las diez y media de la mañana con Dixieland, con la Batón Rux Dixieland, pero es que luego cinco de la tarde, siete de la tarde, nueve de la noche, o sea que el 31 empieza, se supone, a las diez de la mañana, diez y media, y luego no para, ¿no? Hasta el día uno por la mañana. Y si fuese por nosotros empezábamos desde el jueves, ¿no? Es una cosa tremenda desde hoy. Sí, sí, sí. Al final, vamos a ver, es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Es hacer acciones que te permitan a toda la ciudadanía participar. Es evidente que a los más pequeñitos no los podemos llevar a ciertos eventos, ¿no? Por la hora, por lo que significan, ¿no? Pero es evidente que los chiquitos puedan disfrutar y despedir en el municipio de Aruca a partir de las diez y pico de la mañana, a las once de la mañana, a las doce, con esas campanadas, ¿no? Al final, buscamos eso. Y después, es evidente que en Aruca se generan unas sinergias importantes. La gente va y almuerza, la gente se queda, pues al final, disfrutando con los amigos y amigas. Pues también se propone, conjuntamente con COA y con la Asociación de Empresarios de Aruca y del entorno del casco histórico, pues diferentes acciones que te permitan también al que quiera pasar la tarde también en el municipio de Aruca disfrutarla, ¿no? Al final, lo que intentamos es que la gente pueda dividirse, pueda de manera paulatina ir entrando y saliendo en el casco de Aruca y al final, ¿cómo lo conseguimos? Generando acciones que te permitan estar en un momento o en otro del día, ¿no? Sí, sin duda, bueno, va a haber mucha rotación y luego ya, como decíamos, pues ver bien el fin de año que está Armonía Show, ya eso con DJ, etcétera, etcétera, pero es que luego el día uno también tienen más conciertos y luego ya entramos, Oliver, en la parte, digamos, que para los niños es la más deseada, ¿no? Sobre todo la llegada de los reyes y la cabalgata. ¿Cómo va a ser este año esa cabalgata? Bueno, pues yo creo que la gente se va a sorprender, no podemos adelantar prácticamente nada porque al final es una sorpresa, pero te puedo garantizar que de la Consejalía de Festejo y del personal y de los encargados de la organización y coordinación de la cabalgata han hecho un trabajo y están haciendo un trabajo bastante, bastante ambicioso, bastante perfeccionista y yo creo que podemos volver a dar este año, que ya del año pasado se habló bastante y bastante bien de la cabalgata que se organizó y que es donde participó, si puede, pues aquí también podemos, creo, que adelantar que vamos a tener una cabalgata que va a sorprender positivamente a la ciudadanía, que los más pequeños y no tan pequeños pueden disfrutar, que al final eso también es importante, porque al final cuando vemos a un niño o una niña, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros primos pequeños sonriendo y disfrutando de la cabalgata, nosotros también disfrutamos, que al final es también importante, además de cansarnos para que puedan dormir esa noche, pero yo creo que se van a sorprender, es continuar y seguir caminando en la senda que hemos marcado en los últimos años con una apuesta firme para que la cabalgata sea el buque insignio de la Navidad y de estas celebraciones y yo creo que la gente va a disfrutar bastante el 5 por la tarde. Claro, no nos puede desvelar nada porque si no ni sorpresa ni nada parecido, pero sí es cierto, Oliver, que como dices, el año pasado se habló mucho de la cabalgata de Reyes de Arucas y están desplazando, y no es, entiendo, ninguna idea de competir con nadie, pero están desplazando a otros municipios de peso importantes también y se están viendo eclipsados por todo lo que están haciendo, que no es la intención, entiendo, pero que sí está ocurriendo. Es en todos los ámbitos, es decir, organizamos en mi caso una jornada de emprendedores y al final hay mucha gente de fuera que quiere venir a participar. Organizamos una actividad deportiva como la Bestia del Rey, y es el evento con mayor participación prácticamente del norte de Gran Canaria. Organizamos, al final hemos convertido de verdad, y Arucas empieza a creárselo, no solo la parte política, sino también la parte empresarial y comercial, emprendedora, que Arucas es la puerta norte de Gran Canaria, la puerta del norte, pero también podemos tirar y podemos hacer que mucha gente de la capital pueda venir, y de otros municipios más al sureste de Gran Canaria, puedan venir a Arucas. Es muy fácil la conectividad y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es poner esas herramientas para que la gente pueda decir, oye, vamos a Arucas porque hay esto. El otro día, y esto es a ti por la anécdota, tú sabes que yo llevo también un club de atletismo y entreno a un grupito, y mientras mi grupito entrenaba, había otro grupo que, bueno, que en la ciudad deportiva de Gran Canaria, que no me conocen, no saben que soy con Arucas y tal, y estaban hablando de, y al final se te alegra la sonrisa y la cara, estaban hablando de, oye, vamos a ir, eso fue el sábado, me parece, vamos a ir esta tarde a ver el alumbrado del municipio de Arucas, que han dicho que está súper chulo, que está guay, que está muy bonito, que está elegante y tal. Cuando tú lo escuchas de gente que no te lo dice para regalarte los oídos, sino que lo dice porque quieren visitarlo, al final creo que es el mejor termómetro para ver si estamos haciendo las cosas bien para que el beneficiario sea la ciudadanía de Arucas. Y yo creo que estamos teniendo suerte de poder organizar este tipo de eventos con el cariño que se está preparando, y estamos teniendo suerte de que hay una confluencia bastante positiva, y hay gente que me dice, no, que Arucas está de moda. Bueno, habremos hecho algo bien para que Arucas pueda estar de moda, pero nosotros, por parte de la institución municipal, sin la creencia y sin esa predisposición por parte del emprendedor y de la emprendedora de Arucas, sería imposible. De nada sirve invertir, como invertimos en las luces, en todos los eventos que realizamos, que al final prácticamente tenemos eventos, dos, tres eventos al día en estas Navidades, si después la gente que viene a Arucas no se queda a tomarse algo, a comer, a cenar, a almorzar, o a darse un paseo y disfrutar también y comprar en el municipio de Arucas. Esa es la idea. Bueno, y prueba de ese éxito, Oliver, supongo, es también que han tenido que habilitar una nueva zona de aparcamiento, porque no dan abasto y, si no me equivoco, hay otra zona más de aparcamiento también, porque está la cantidad de vehículos que se están acercando al municipio que tienen que darle también facilidades para todos aquellos que no usan el transporte público. Sí, es verdad que tenemos el recinto ferial, que es lo que está pegado a la iglesia, está Barreto, que está pegadito, que es la zona deportiva, y en la otra parte del casco de Arucas, en la parte más cercana al antiguo hiperdino, donde estaba el antiguo hiperdino, donde está la gasominera pegada a la circunvalación, ahí también se ha habilitado una zonita de aparcamiento, y siempre nos quedamos cortos, porque al final, por suerte, estamos teniendo demasiadas visitas, y siempre nos quedamos cortos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, es otro servicio más que hemos puesto para que la gente pueda tener una mayor comodidad para venir a Arucas. Y evidentemente, tenemos la suerte de tener un servicio público de guagua, que también es bueno. Es decir, tenemos la suerte de que nos viene guagua a Arucas de prácticamente todos los municipios del norte, y después de la capital, pues tenemos tres o cuatro rutas distintas que también la gente puede venir y disfrutar de Arucas. en transporte público. Sin duda. Bueno, para ir acabando y no quedarte más tiempo, y también que puedas descansar, no sé si ya pensando en el próximo año, o después de estos reyes y esta cabalgata, que tienen preparado, porque como sabemos, es un no parar siempre toda la cantidad de actividades que ponen en marcha en el municipio, Oliver. Bueno, yo te puedo asegurar de que, por ejemplo, Festejos está trabajando en los carnavales del próximo año. Pero esto no para. Tú estás trabajando en esto y ya estás trabajando en lo otro. Bueno, de la parte que me corresponde a mí, como concejal de Desarrollo Local, Promoción Económica y Turismo, pues ya estamos trabajando en lo que puede ser Gran Canaria Me Gusta, que es en abril, en la Feria de Norte, que este año se celebra en Galdar, pero claro que siempre tiene que tener una presencia constante. Estamos trabajando. Ya lo comunicábamos cuando hicimos las jornadas de emprendedores, que íbamos a sacar de ahí la parte gastronómica, porque creemos que tiene que tener una fecha especial, única y diferente. Y en abril será probablemente, en abril o primero de mayo, haremos esas jornadas relacionadas con la gastronomía en el municipio de Arucas y que creo que va a dar mucho de qué hablar. Creo que va a estar bastante interesante. Y a partir de ahí, pues sé que, bueno, gracias a las jornadas que siempre hemos hablado, pues tengo diferentes acciones que vienen como inercia a esas jornadas. El día 16 de enero hay una actividad para emprendedores y emprendedoras en el municipio de Arucas, el 16 de enero, en el teatro, que también, pues bueno, va a haber una mesa redonda donde también mujeres y hombres de emprendedores y emprendedoras van a hablar y van a compartir su vivencia. Y a partir de ahí, como tú bien dices, esto va a ser un no parar, porque además es importante y porque la gente está pidiendo, o está mirando qué es lo que hay en Arucas este día o esta fecha. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en este sentido y no conformarnos con las cosas bien hechas, la gente habla bien, sino todo lo contrario. Hay que seguir creciendo, hay que seguir generando oportunidades para que la gente pueda venir a Arucas, que creo que cada vez está ganando más el mensaje y más después de que se pueda analizar la calle la heredad, con lo cual ya te permite tener un vial completo desde el recinto ferial de Arucas hasta las destilerías areucas, pasando por la iglesia, casas constitoriales, plazas de la Constitución, parque municipal, el edificio de la heredad, que es un edificio que también invito a la ciudadanía a ver porque se van a llevar sorpresas. La heredad de Arucas y Firgas en el municipio de Arucas ha sido muy importante y en tiempos pretéritos tenía un poder casi tan importante como el que podía tener el alcalde de turno de hace un siglo. Por lo tanto, yo creo que es importante porque pueden descubrir cosas relacionadas con el agua, con el sector primario y que en Arucas todavía sigue siendo muy importante. Bueno, está claro que va a ser unas navidades mágicas, como bien indican Arucas y la magia de la Navidad y lo van a pasar de maravilla todavía estos días que nos quedan. Y Oliver, yo solo para acabar, teniendo en cuenta que hoy es el Día de los Inocentes, no he preparado nada, tranquilo, que no es ninguna encerrona, pero sí te quiero preguntar si tú eres de los que gastan bromas o de los que has recibido alguna broma y si has recibido alguna, que nos cuentes un poco qué broma te han hecho. Pues, si te soy sincero, no suelo gastar. A lo mejor cuando era más jovencito, sí, alguna trazada. Pero no, 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 no suelo gastar ninguna broma y que yo recuerde, a lo mejor me habrán gastado alguna, pero no ha sido lo suficientemente importante para que yo la tenga tan fresca en la memoria. Por lo que he tenido esa suerte, salvo que me digan que el Athletic Club de Bilbao es el que va a ganar la Liga o el gran que va a ganar la Liga de Balocetos, entonces ya sería bastante para recordar, ¿no? Pero, o que Las Palmas juegue la Champions, ¿no? Exactamente. A partir de ahí yo creo que, la verdad que no recuerdo, no tengo en este momento en mente ninguna broma de este característico. Bueno, mejor porque, claro. Pero lo pensaré y si me acuerdo te la mando por WhatsApp. Eso sí, eso sí. Eso sí te iba a decir, bueno, Oliver, te he dejado fuera de la puerta de tu casa, una sexta de Navidad, pero claro, luego quedó mal cuando abres la puerta y ves que no hay nada encima, o sea, digo que he hecho algo y luego no lo he hecho, ¿no? Peor, o sea, que ninguna broma por mi parte y así nos libramos de todo esto. Oliver, te deseo lo mejor, recupérate pronto, son dos semanas intensas que entiendo y conociéndote que no vas a bajar el ritmo, o sea, a lo mejor hoy de recuperación, pero luego el resto, a dar el todo por el todo. Así que, vitaminas y a disfrutar también de lo que queda, todavía queda mucho de Arucas y la Magia de la Navidad. Muchas gracias y sí, a descansar y también recupérate también que te he visto todo tocadito. Sí, 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 aquí estamos todos tocados, tocados aparte de la cabeza, de la garganta. Oliver, cuídate, un abrazo. Un saludo. Otro, otro.